Y escuché acá alguna vez a Fernanda Merdeni, a quien le tengo mucho afecto, porque la conozco desde... Yo trabajé nueve años en América, son muchos años para estar en un canal de televisión. Decir que cuando nosotros nos reunimos ya teníamos la decisión tomada. No teníamos ninguna decisión tomada cuando nosotros nos reunimos. Es más, ni Fernanda todavía tenía ningún cargo directivo, porque esto fue como la tormenta perfecta. Cuando nosotros nos hacen la propuesta, un 13 de diciembre, es el día que oficialmente se oficializa la salida de Eliana Parodi. A quien nosotros no le podríamos haber dicho nunca... Siempre hacemos el mismo chiste con Rodrigo. Liliana cerraba la oficina y hasta que no firmábamos, no nos íbamos. Nadie se corría. ¿Conociéndola? Nosotros nos hubiéramos animado a decirle no a Liliana. Nos juntamos con dos señores que son gerentes, que son los CIOs, ¿viste? Esa gente que vos le hablás y decís, el señor no sabe quién soy yo. No sabe que todos los días... Que cumple un rol pero que no está en el día a día dedicado. Y dice, bueno, sí, no, no. Y obviamente cuando nosotros fuimos a hablar con Fernanda, ni le habían contado a ella lo que nosotros habíamos hablado con ella. Entonces, ahí sentimos una especie de como de estrato raro. Nosotros no llegamos a hablar ni con Daniel Vila, ni con Agustín, ni con Belacopit. No llegamos a hablar con nadie, de la gente con la que alguna vez hablamos. Así que estábamos como huérfanos. Entonces dijimos, bueno... Te escucho diciendo que quizás la historia podría haber sido otra entonces. Totalmente podría haber sido otra. Totalmente. Porque uno... Te visualicé en el momento que recibís el mensaje que estás hablando del colegio de tu hija. Vas, tenés todo eso, toda esa vuelta. Y decís, bueno, listo, ya está, está ok. Porque hasta ahí teníamos la relación. Nosotros estábamos bien de número. Nosotros terminamos un programa de un intruso de tres horas con un promedio de tres puntos. En verano, chicos. Sí, claro. En enero. En enero. Sí, sí, sí. Que nos queremos ver a todos. A todos nos queremos ver en enero. Sí, sí, claro, obvio. Nosotros estábamos muy contentos. La verdad que lo último que se nos pasaba a la cabeza era irnos. Entonces, por eso a veces cuando escuché, he escuchado algo livianamente. No, porque ellos... No, ellos nada. Nosotros necesitábamos sentarnos y siempre... Obviamente que había una adrenalina de lo nuevo, de ir... Pero pensábamos que estábamos todavía para un año más de intrusos. Sí, sí. Nosotros éramos el primero o el segundo programa más visto del canal todos los días compartido con Jay. Sí, total. Éramos... Le ganábamos nuestra competencia directa todos los días. Todos los días le ganamos durante los nueve meses que estuvimos en intrusos. Así que para nosotros fue muy difícil. Pero bueno, tampoco nadie... Nos sentimos un poco huérfanos. ¿Pero vos sentís que el canal nos dejó ir? Sí. Nosotros no bajó nadie a despedirnos el último día. Si ves esas imágenes, está ahí una productora, Sol Pisani, que era productora... Ah, te nunca soba, que lloraba, me acuerdo. Bajó Vivi de prensa llorando que... Pero no bajó nadie al canal a despedirnos a nosotros. ¿Pero pensás que no bajaron porque se enojaron porque ustedes se fueron? Porque no les importaba, porque no... Viste cuando decís... Son empresas y algún día tal vez... Estáncias de esa reunión y que... Después hubo otras instancias que te dijeron, hay tanto... Pero ya está. Debo decir, voy a contar algo que nunca contamos. Ah, 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 atención. Me gusta esto, me gusta esta pausa dramática. Está tomando agua, Pachari. Por eso... Bueno, Liliana Parodi, habíamos hablado no solo de la continuidad 20-22, sino también de un programa nocturno, como habíamos tenido... Un día nos llamaron un viernes para decir que teníamos que salir a hacer el intrusos de la noche. No, sí, sí. Me acuerdo. Incluso que estaba entre 1, 8 y 2 puntos todas las noches. Me acuerdo. Un programa que se convirtió también en que la gente que lo veía se fanatizaba con el programa. La verdad que era distinto. Con otros pintados, con otros tonos. Otro tono. Otro tono, lo hacíamos grabado, un poco tomados también. Era como un todo genial. Entonces ya con Liliana habíamos hablado, pero al no estar Liliana... Un programa de entrega de entrega muchas cosas